Pásale marchatita, pásale cliente que le vamos a dar la fruta, pásale, pásale rica fruta ya llegó y hasta aquí es el paso del elefante del cumbiatón, pásale marchanta Pásale marcha Es el paso del elefante 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 Es el nuevo ritmo que les vamos a tocar, es el nuevo paso que les vamos a enseñar Como un elefante todos vamos a bailar, una mano adelante y otra mano para atrás Música Es el paso del elefante 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 Música Es el nuevo ritmo que les vamos a tocar, es el nuevo paso que les vamos a enseñar Como un elefante todos vamos a bailar, una mano adelante y otra mano para atrás Estamos cumbiando al mundo Estamos cumbiando al mundo Estamos cumbiando al mundo